Muchas gracias, Ana Lilia. De nueva cuenta, a todas, a todos ustedes, muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. Agradecerle a Alicia, a Babel, por supuesto, a mi amiga Guadalupe, a Ana Lilia. Gracias a todas, a todos, porque lo hicieron posible. Se veía muy complicado. Lo primero que les quiero agradecer es que me hayan convencido que platicarle mi vida a alguien podía ser de interés. Eso fue lo que más trabajo costó. Ellas no lo van a decir, pero en donde nos tardamos un ratito fue en que me convencieran que contarle mi vida a la gente de esta ciudad podía ser un tema de interés. A mí me parecía una historia, por eso se llama así, una historia más de esta ciudad, porque estoy convencida que, sobre todo las mujeres que estamos en esta ciudad, detrás de cada una de las mujeres de esta ciudad hay historias de lucha, de desafío, de adversidad, de echarnos para adelante. Y me parece que eso es un común de las mujeres de esta ciudad. Por eso les quiero dar las gracias. Y para mí también, igual que como lo acaban de describir, de narrar, para mí también fue toda una experiencia, porque me dieron la oportunidad un poquito de verme desde fuera. Uno está tan metido en sus dinámicas que nos va pareciendo como normal lo que vamos viviendo. A mí me parecía normal desde muy chica hacerme cargo de mis hermanos. A mí me parecía muy normal, como lo contamos en alguna parte del libro, que a los ocho años yo fuera a las juntas de la escuela de mis hermanos a recibir sus boletas. Me parecía muy normal que para enterarme de lo que pasaba en la escuela, pues tuviera yo que estar leyendo el reglamento. Cuando no me querían dejar entrar, porque era la cita para los papás, pues yo me tenía que enterar del reglamento y les llevaba el reglamento y les decía no es cierto, aquí dice que el que esté representado con una carta del papá y yo me encargaba de que me dejaran firmada mi carta. Y a ver, aléguenme, me tenían que recibir para entregarme calificaciones, para explicarme. Todo eso a mí me venía pareciendo muy normal. Y de repente cuando lo empiezas a platicar y te dicen que no era tan normal, a lo mejor te da la oportunidad de entender otras cosas que cuando estás metido en esa dinámica no te da tiempo, no solo de valorarlo como un asunto de autocomplacencia, sino incluso de sacarle la mayor ventaja que esas experiencias te pueden dar. A mí la parte que más me agrada de esta experiencia es el haber regresado a vivir muchas de esas experiencias, porque las vuelves a vivir cuando las platicas, cuando te regresas a ese momento. Algunas te vuelven a doler como dolían o dolieron en ese momento y otras te vuelven a inspirar, otras te vuelven a motivar, a dar la sonrisa, a dar la satisfacción de lo que vas logrando. Bueno, tratamos de hacerlo ordenado, tratamos de hacer algo muy breve, muy, muy, va, como lo decía Pabel, lo vamos bordando, le vamos dando un hilo conductor y nos va permitiendo el compartirles, pues, cómo ha sido mi vida. Sobre todo en esta idea de compartirlo de manera especial con las mujeres, entendiendo que la vida para las mujeres en este país y en esta ciudad es todo menos sencilla, cómo les vas platicando un poco de a qué cosas nos vamos enfrentando. Que sí es cierto, a veces, no sé si tenga que ver con mi formación, desde muy pequeña, que se reafirmó cuando entré como sobrecargo, donde yo aprendí que a la adversidad lo que hay que hacer es sonreírle y sacarle la mayor ventaja. Para mí es como, otra vez, es como normal, es como lo que sé hacer. Eso no quiere decir que no duela, que no cueste, simplemente, pues, dicen que al mal tiempo buena cara y a lo mejor ahí lo hago efectivo, ¿no? Todas las experiencias, el conocer cómo ustedes tuvieron la capacidad de escuchar mi historia, pero luego, pues, ni me pidieron permiso, yo no sé a quiénes fueron a... Bueno, sí supe que iban a entrevistar a algunos, pero cómo esa historia fue embonando, ¿no? Cómo lo que dijimos o lo que dije en esta idea que me parece que fue muy interesante de permitirme contar mi historia, pero después de manera paralela, el ir recogiendo testimonios, me parece que hace todavía más sólida la narración. Bueno, es una parte, seguramente hay muchas cosas más que platicar. Ana Lilia ya está ahí metiendo la segunda parte, todavía ni estamos, todavía ni terminamos, pero ya quiere ir, ya quiere ir por la siguiente parte. Yo estoy muy contenta, muy agradecida, muy satisfecha, porque efectivamente ya había tenido oportunidad de escribir un primer libro, pero fue mi tesis para titularme como maestra en administración pública, aproveché y la convertí en libro, pero efectivamente esta es la primera vez que hago una biografía, que cuento una parte de mi vida y que lo que a mí me inspira, lo que a mí me motiva para hacerlo es sobre todo el que pueda servir para los jóvenes, seguramente para las jóvenes particularmente, pero para los jóvenes, porque es esa confirmación de que cuando te propones algo, cuando te esfuerzas, cuando trabajas, cuando no te resignas a creerte historias que te quieren contar, puedes lograr absolutamente todo. Y esto tiene que ver con esa historia que yo he venido diciendo, que no me resigno a aceptar, de las muchas historias que no me he resignado a aceptar en mi vida, yo no me resigno a aceptar la historia de que este país no lo podemos cambiar, de que esta ciudad no la podemos sacar adelante, no me resigno a esa historia, y eso es lo que yo quiero compartirle a la gente de esta ciudad. Mi intención también es compartirle a la gente de esta ciudad, cómo es que en una ciudad como la nuestra, tenemos incluso cuando el código postal, que es algo que yo he venido diciendo, que no se vale que el código postal sea el que defina o marque nuestros destinos, cómo efectivamente esta ciudad te da la oportunidad de que puedas salir adelante. Cómo con esfuerzo, con educación, con trabajo, puedes hacerlo, pero también me da oportunidad de compartir cómo cuando eres mujer, te tienes que enfrentar a una serie de prejuicios. No solamente los que viví como sobrecargo, no solamente los que viví como niña, cuando ya lo he platicado, cuando a mí me dijeron que no pude ir a la escuela, que no me le iban a pagar porque yo era mujer y la escuela no era para las mujeres, cómo también más adelante lo he dicho, lo que yo he tenido que estar comentando, explicando en reiteradas ocasiones que tiene que ver con mi patrimonio, un patrimonio que he hecho público, que está legalmente entregado a las autoridades desde hace más de 20 años, lo cual quiere decir que si hubiera alguna irregularidad, pues me he peleado con varios de varios colores, imagínense, en esto no hay tregua, ¿no? Si tuvieran algo que alegar, pues no estarían diciéndomelo en un debate, seguramente me estarían llamando en otro lado. Pero lo digo porque sí es cierto que al final cuenta que uno sea mujer, sí cuenta que sea una mujer la que diga, pues he trabajado y me ha ido bien y he tenido resultados porque lo he hecho para eso, con esos objetivos, entre otras cosas, y eso no se perdona, el éxito a las mujeres nos cuesta mucho, les cuesta mucho y lo he dicho también, seguramente sería menos complicado si yo apareciera con un marido y que no costaría mucho seguramente encontrarse de repente alguien dispuesto a pasar por marido, marido rico y donde digas, pues miren, mi marido es empresario, a él le va muy bien y lo que tengo pues no es tan mío o solo mío, sino que es de mi marido. Y si tú das esa explicación, pues ya no pasa nada, ya la gente dice, ah, pues está bien, la mantiene el marido y se dedique a lo que se dedique el marido, pues ahí sí se vale que tenga su casa y que tenga lo que tenga porque pues se lo dio el marido. Pero no es así, yo no he pensado jamás siquiera en la simulación, parte de lo que hoy me critican es justo por eso, porque no hay simulación, porque lo que digo es, es claro, esta soy, esto tengo, esto hago, esto quiero, esto pienso y esto voy a hacer. Y creo que eso es importante también, el no darle la vuelta a las cosas, porque si no, no vamos a cambiar este país, porque si no, no vamos a aceptar que las mujeres podamos estar en otra realidad. Entonces, esta es parte también de esa motivación para mí, esa es parte de esa inspiración y bueno, también la parte que tiene que ver con lo personal, que a veces, de nueva cuenta, las mujeres nos pasan facturas sin victimizarme, porque además jamás ha sido esa mi posición, lo vemos, siempre que hay hechos que tengan que ver con la vida personal, pues como mujer siempre nos cuesta más, ¿no?, dar información, dar cuentas y un poco también lo abordamos en este libro. Ya me habían invitado a mí a participar en un libro, no hacer mi libro, pero me habían invitado a participar en el libro de alguna expareja y alguien me dijo que le gustaría entrevistarme en un libro que le titulaban Las mujeres de mi expareja. Y yo dije, no, mejor espérenme cuando me anime a publicar el libro de los exmaridos y las exparejas de Alejandra Barrales, ese yo creo que sí se va a vender bien, ahí se lo dejo de tarea a Ana Lilia, que luego se anime, y creo que ese tipo de cosas son las que tendríamos que estar moviendo, que estar cambiando, no para un asunto de mérito personal, para un asunto de lo que nos debe mover a todos, sobre todo los que aspiramos a gobernar, que tiene que ser garantizar equidad, garantizar igualdad de oportunidades, garantizar que haya las mismas condiciones para hombres, mujeres, en nuestra ciudad y en nuestro país. Esa es básicamente la idea que en el fondo me mueve, y de nueva cuenta, pues el agradecer esta experiencia, esta oportunidad, y ojalá que algún mensaje por pequeño que pueda ser, si este mensaje es inspirador, si este mensaje anima a alguna persona, algún joven, alguna mujer en esta ciudad, en este país, a echarse para adelante cuando tenga alguna de estas historias que siempre nos queremos vender de repente, de tú no puedes, a ti no te toca, esto no es para ti, tú no naciste para eso, ojalá que si esto se da, pues yo ya justifiqué eso de echarme para adelante para hacer este libro. De verdad, de todo corazón, gracias a todas, a todos ustedes, y de todo corazón, ojalá que sea de utilidad, y bueno, pues vamos a ver qué les parece. Desanímense, va a estar a la venta, además, ya me dijeron, no crean que vamos a hacer la serie, Ana Lilia quiere, pero yo todavía no quiero quitarle el rating a Luis Miguel, y ya, hace que ella ya quiere, ella ya quiere, pero por lo pronto hay este libro, me parece también muy positivo, muy bueno, que lo tengamos también en acceso de modo digital, creo que también es algo muy bueno, y pues ahí está, al alcance de todas, de todos ustedes, de verdad, de todo corazón, muchas gracias a todos, a todas por acompañarme, me siento muy halagada, muy complacida, y sobre todo muy comprometida. Gracias.